Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para argumentar en contra del acuerdo presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, saludo de manera muy respetuosa a mis compañeras y compañeros legisladores y a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales, sean ustedes bienvenidos. Compañeros y compañeras, honorable asamblea, el día de hoy voto en contra y voy a exponer los motivos por lo cual votaré en contra. Quiero comentarles que yo soy tuxtleca, completamente tuxtleca, he nacido, he vivido en Tuxtla durante más de 40 años, ya los tengo, y he visto pasar los cambios vertiginosos que ha tenido mi ciudad, que ha tenido Tuxtla Gutiérrez. Hace unos días escuchaba yo atenta de que tenemos los mejores resultados en seguridad pública. Seguramente los tenemos porque nos tasan a un nivel nacional, no nos podemos comparar con Sinaloa, con el norte del país, que ahí la violencia cada vez se crudece más. Hoy hice un pequeño ejercicio en las redes sociales donde preguntaba yo sobre la seguridad en Tuxtla. ¿Y a qué es lo que voy? Voy que en el dictamen que propone la Junta de Coordinación Política, yo ya lo había manifestado hace algunos días, dice que la reunión con la comisario general, Gabriela Cepeda, debe ser una reunión secreta. Yo no estoy de acuerdo que sea una reunión secreta. ¿Por qué no estoy de acuerdo que sea una reunión secreta en inicio? Porque sólo se llevará a cabo con la Comisión de Seguridad Pública, sólo con los compañeros y compañeras que integran la Comisión de Seguridad Pública. Entiendo que ahí el Partido de la Revolución, bueno, yo no pertenezco a esa Comisión de Seguridad y entiendo también que hay otros partidos como el PRI, Movera Chiapas, que tampoco integran esa Comisión, pero que sí representan a ciudadanos y ciudadanas, a chiapanecos y a chiapanecas. Yo les voy a poner de ejemplo lo que está pasando en Tuxtla y por qué yo sí hubiese querido pertenecer y por qué creo que es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública comparezca al Pleno del Congreso para que todos escuchemos cuáles son las estrategias. No le estamos preguntando y yo creo que no le vamos a preguntar cuestiones importantes que determinen la investigación de algunas situaciones que están pasando en Tuxtla. Pero miren, hace unos días veíamos en redes sociales de algunas personas que estaban quemando a gente, que les aventaban gasolina y los incendiaban. Y no es en las colonias de la zona norte que son conflictivas aquí en la capital. Fue en el Oxxo de Plaza Sol, fue en el Oxxo de Reloj Floral, fue en la zona de mercado, donde incendiaron a otras personas. ¿Y qué decimos de los ejecutados que han habido en Tuxtla Gutiérrez? El 18 de abril hubo un ejecutado frente a Tercel en la Quinta Norte y 16 Poniente, el 17 de octubre aquí en el Tox, que es donde llegamos muchas familias a desayunar, donde hay una tienda de artículos escolares donde llegan los estudiantes a comprar cosas. Otra persona fue asesinada en la colonia Esperanza, dos ejecutados y lo que acabamos de escuchar aquí en la 11 Poniente, en las terrazas. Yo leía a la maestra Enriqueta Burelo que decía que el señor de Ardiense debió haber sido, que cuando él debió haber fallecido, debió haber sido en su casa, acompañado de su familia, rodeado de su familia, de amor, de la comprensión que es como todos queremos terminar nuestros días, sin embargo no fue así. ¿Y qué decir del feminicidio que tardaron tres horas y media en llegar y atender a una víctima que estaba solicitando el auxilio? Y ya no les hablo de los cuentavientes, porque el asalto a cuentavientes en Tuxtla Gutiérrez es el pan nuestro de cada día. Cada día hay asaltos. Es por eso, compañeros y compañeras, que el día de hoy estoy votando en contra porque no creo que sea lo correcto que la Secretaría de Seguridad Pública se haga la comparecencia en una reunión secreta. Yo entendía, y lo han mencionado muchos de mis compañeros y compañeras, que la Cuarta Transformación era precisamente para cambiar los errores y los horrores del pasado, como ya lo han mencionado, y entendía yo también que esta comparecencia podríamos cambiar la manera de que los ciudadanos nos están viendo, que la ciudadanía nos está viendo, y el día de hoy lo que la ciudadanía quiere es seguridad. Entonces, yo sí consideraba importante que en el caso de algunas secretarías debieron haber comparecido, por lo menos en el Pleno, en el Pleno del Congreso del Estado, que para eso somos un Parlamento, y para preguntar qué se está haciendo en estos temas tan sensibles como la seguridad, la educación y la salud pública. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, diputado presidente?